Es un día hermoso en Twitter, los papeadores papean, los progres lloran, en días así, niños como tú, no deberían tener mortadela Vete ya niño, que lastima, si tuviera que comer la mortadela quise para ti, así que no avances más, o de otro modo te irá muy mal Y como tú no sigues las reglas, para mí no es fácil que me coman, vamos el cuarto oscurezcamos, vamos usted come mortadelas Ven y trata de comerme si es que puedes, atacar mortadela que no tienes, veo que te has cansado de intentarlo, pero tú solo sigues llorando Nunca comerás esta mortadela, luchando hasta el final de los tiempos, y cuando te papeles activarás, y te esperaré una vez más Estoy hecho de mortadela, mortadela, mortadela Mortadela, mortadela, mortadela Esto es lo que soy, soy lo que comes Si crees, si crees que puedes comerme, mira, piénsatelo bien No importa cuánto intente, tú no dejas de comerla, acaso estás disfrutando, tus mortadelas comer Ven y trata de comerme si es que puedes, atacar a una mortadela que no tienes Cree que soy ingenuo porque me perdonas, mis mortadelas comiste, no me jodas, a mis mortadelas tú les diste fin Ellas saben por qué yo sigo aquí, soy su sabor, soy su textura, soy la mortadela Estoy hecho de mortadela, 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 y soy más mortadela que tú Mortadela, 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 mortadela Yo soy una otra de la que tú depreciado, queoles de comer, matadela, mortadela, mortadela Y tú Tienes que eres Tienes que eres Tienes que envolver Tienes que eres